Gracias. ¿Qué es lo que se llama? ¿Aquí se llama? No te mandan los pibus. Levantan los pibus. ¿Pibus? 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 ¿Son bonos? Bueno, vamos a aprender el año, vamos a hacer algo con la calentaria. Esto es lo que se tiene que hacer, cuando se tenga el espacio para estar en su lado. Un poquito más atrás, mi compañero Pío Rodríguez va a estar con él, porque no va atrás. Sigan moviendo. Digan. Digan que se hace una pegada de nadie. No quiero que no vean los ángeles. Al otro brazo. Sigan la cara clara. Sigan, sigan dando vueltas. Vos vengan por acá. Ahí. Otra vez. Otra vez. Un bolo de cintura. Bueno, bailarí, que es acá. ¿Qué sí? 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 하신 la gente. ¿Qué sí? ¿Qué sí? ...? ¡Qué sí! ¿Qué기로? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.